Para hacer las tortitas o nuggets de coliflor, vas a cocer la coliflor que esté bien cocidita para que esté suavecita y la vas a aplastar. Yo estoy usando un vaso porque se me hace más fácil. Ahora vamos a agregar un huevo y vamos a revolver. Trata de que sea un huevo pequeño si tu coliflor es pequeña. Vamos a ponerle unos dos puñitos de queso mozzarella o cualquier otro queso que derrita. ¿Verdad Moroni? Mi niño también quiere ayudarme a hacer el video. Y le pones sazonador de pollo a tu gusto o cualquier sazonador que tú quieras ponerle. Yo le estoy poniendo perejil seco y después puedes usar jamón si tú quieres. Yo regularmente hago mi jamón casero pero sabían que estaba estudiando entonces no había podido echar el jamón. Así que tenía este jamón y lo piqué bien finito. Especial porque mi Moroni no puede masticar mucho entonces quiere hacerlo más finito. Y lo vamos a revolver bien y voy a poner en una sartén aceite de coco. Y voy a empezar a sofrir un poco las tortitas. Ahora te voy a dar un tip. Yo siempre las hago sin ninguna harina. Pero si a ti se te cuesta trabajo voltearlas, una puede hacerlas más pequeñitas o también le puedes poner una o dos cucharadas de harina, de cualquier harina a tu gusto. Yo estoy usando una harina que es sin gluten o si lo quieres hacer keto puedes usar harina de almendra, harina de coco. Solamente algunas cucharadas para que esta masa pueda quedar más firme y no tan líquida. También depende mucho si le pusiste mucho huevo. Eso va a hacer que le haga falta que le pongas un poco de harina. Esa es la harina que estoy usando. Y queda más firme al momento de freírla. Se voltean más fácil. Pero lo puedo hacer con o sin harina. Y así quedaron esas tortitas de coliflor. Sabes que me encantaron y parecen que son de papa. Están muy, muy buenas. Y es porque también las cocí súper bien. Igual para que mi niño las pudiera masticar y comer. Eso es todo.